Buenos días, soy la PT y me llamo Yolanda. Hola, buenos días, soy Belén y soy la maestra de edición y lenguaje. Las dos pertenecemos al departamento de orientación, junto con la orientadora de infantil y primaria, la señora Mariana, y el equipo de orientación y de educación y de psicopedagógica, que es quien valora a los alumnos con los que trabajamos. Trabajamos en coordinación con las familias y con el profesorado en el setapas infantil y primaria. Trabajamos unas veces dentro del aula y otras veces en el aula de apoyo. Trabajamos a nivel curricular, trabajamos las emociones, habilidades sociales y comunicación. Yo trabajo lo que es el lenguaje, la articulación, con la lengua y la boca, ejercicios de soplo, y a nivel de centro, trabajamos valores como sensibilización, inclusión y tolerancia. Bienvenidos al centro.